Hace un par de años las actrices mexicanas Thalía y Florinda Meza presumieron su gran amistad en redes sociales, sin embargo, la viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró que desde hace mucho tiempo no tiene contacto con la esposa del empresario Tommy Motola. Durante la alfombra roja del estreno de «Dulce Familia», cinta en la que participa Florinda Meza, la actriz y comediante dejó entrever que la amistad que en algún momento unió a las artistas ahora se encuentra en el olvido. Luego de que se le cuestionara por el rumor de un posible proyecto en Broadway que se decía ambas protagonizarían, la actriz de 70 años de edad aseguró que, al igual que la interpreté de «Ay, no me acuerdo, eso no pasó, ni pasará». «No puedo hablar de lo que nunca he tenido, yo nunca he tenido un plan, pero no puedo hablar de lo que no está hecho y de lo que no hay», indicó a medios mexicanos. La viuda de H. Pirito, comentó que la comunicación con la intérprete de «Equivocada, no continúa», pues aseguró que ella «está muy lejos», como platico con ella. «No, ella tiene su mundo y su vida ocupada». «Dulce Familia», es la cinta con la que la reconocida actriz vuelve a la pantalla grande después de 30 años de ausencia de los sets de grabación y se suma al elenco de la película dirigida por Nicolás López, la cual se estrenará este 10 de mayo. La cinta es protagonizada por Fernanda Carrillo y Vadir Derbez, además de Florinda, también participa Regina Blandón quien dio vida al personaje de «Miselle» en la cinta de «Mi Reyes vs. Godínez» y Paz Bascuñán, quien protagonizó la película original «Sin Filtro». Fue en el programa de televisión «Ventaneando», en donde la viuda de Gómez Bolaños, aseguró que después de trabajar por tanto tiempo junto a su marido, ahora la «brecha generacional» ha sido uno de los principales desafíos a los que se enfrentó durante el rodaje de la película. Sin embargo, aseguró que la cinta fue una experiencia muy satisfactoria en su vida, además de estar preparada para enfrentar y aprender sobre las nuevas formas en las que ahora se produce. ¿Let's blockade es guay?